Esta milonga va dedicada para un gran artista Facundo Cabral Jamás te vamos a olvidar Me gustan los que se callan Y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa Me pasan cosas como esta Aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan Porque uno no vive solo Y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo Única razón Y causa Porque todito está perfecto Porque perfecto es Dios Que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor Por eso si hay uno Hay dos Supe del diablo la noche que al hambriento dije no También esta noche supe Que el diablo es hijo de Dios Ando por la vida con un tono y dominante Modestamente cantor y sin pretensión de enseñar Porque si el mundo es redondo No sé qué sigue adelante Andar y andar Siempre andando hay nada más que por andar No vine a explicar al mundo Solo vine a tocar No quiero juzgar al hombre Al hombre quiero contar Mi condición es la vida y mi camino cantar Cantar y contar la vida Es mi manera de andar Un día llegué a Tandil Y conocí a un anciano Que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio Le pregunté por Jesús Una noche al lindo viejo Y ahí mismo lo conocí Cuando me alcanzó un espejo Yo bailo con mi canción y no con la que me toca Yo no soy la libertad Pero si es quien la provoca Si conozco el camino ¿Para qué voy a seguir acostado? Si la libertad me gusta ¿Para qué vivir de esclavo? Elegir yo siempre elijo Más que por mí, por mi hermano Y si he elegido ser águila Fue por amor a algún sano Mejor seguir a pie y no en caballo prestado Alguien por una manzana Pa' siempre quedó endeudado Siempre se llega primero El que va más descargado El día que yo me muera No habrá que usar la balanza Pues pa' velar a un cantor con una milonga Alcanza Le doy la cara al enemigo Y la espalda al buen comentario Porque aquel que acepta un halago Comienza a ser dominado El hombre le hace caricias al caballo Para montarlo Me gusta andar pero no sigo el camino Pues lo seguro ya no tiene misterio Me pongo el sol al hombro Y el mundo es amarillo Me gusta ir con el verano bien lejos Pero volver donde mi madre en invierno Y ver a los perros que jamás me han olvidado Y a los caballos Y a los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el sol Alicia Ay, las palomas El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos Y los conejos pero no los tractores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí Ni soy de allá Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Ni soy de allá Ni soy de allá No llama Ni amor Gracias por ver el video